En un típico barrio de la Argentina, existe un lugar que nos muestra cómo será la tecnología en los próximos años. Una casa donde todo está conectado a Internet. Arnet presenta... La Casa del Futuro. Apenas llegamos descubrimos el primer elemento con banda ancha, el felpudo. Con un mail, esta simple alfombra puede cambiar la frase de bienvenida según la necesidad. Como bajame dos cajones de soda, o ya colaboramos, en el caso de que nos mangue en una rifa. En la cocina, tanto la heladera como la alacena, tienen Arnet 5 megas. Juntas, reconocen los alimentos faltantes y hacen el pedido vía hueva al hipermercado o al chino, según quien lo tenga más barato. Compara los precios del chino y del supermercado y me dice dónde lo tengo que comprar. No me dice directamente, ella hace el pedido. Y además el chino del chino ya nos conoce, porque además la heladera se lo manda en su idioma, en mandarín. La Casa también cuenta con una tostadora con Arnet Wi-Fi. Sincronizada con la web del diario, nos muestran las tostadas las principales noticias del día. El otro día, por ejemplo, me comí una oferta de plasmas. En el caso de querer descongelar una pechuga, el microondas busca en Internet un videíto divertido, haciéndonos la espera más entretenida. En el baño encontramos la balanza online, la cual chatea todos los días con nuestro médico nutricionista para informarle cuánto estamos pesando. Incluso frente a un subidón de queso importante, la balanza puede decirle al alacena que cierre bajo llave la parte donde están las galletitas y los bizcochitos. En el dormitorio principal, el espejo está conectado por videochat con la casa de Jorge Ibáñez. ¿Por qué? ¡No, horrible ese vestido! ¿Y este que es más gordito? Un poco mejor. Llegando al living descubrimos una mesa touch cream, que nos permite bajar de Internet manteles a piachere, con florcitas, tipo picnic o paño verde para el chinchón. En el cuarto de los chicos, gracias a la pared digital, se puede cambiar el empapelado en segundos sin tocar una espátula. También se pueden consultar online libros o manuales en tres dimensiones. Estudié la llegada de Colón y no mide más de un metro cuarenta, un metro cincuenta. ¡Y! Bastante petacón. Lo de la bici fija nos encanta porque haces ejercicio y paseas a la vez. Ayer anduvimos por Tucumán recorriendo el barrio donde yo me crié y cuando lo vi me emocioné. Pedaleaba y lloraba a la vez. Sí, el otro día, por ejemplo, anduvimos por el Bronx y fue bárbaro, pedaleábamos, qué sé yo, pero nos quisieron sacar la bici. Pasando a la terraza descubrimos un tender conectado con la web del servicio meteorológico. En caso de una posible lluvia, el tender nos manda un mensajito al Facebook, busca un techito y se guarda solo. En el quincho nos sorprende la parrilla conectada a una webcam, la cual transmite imágenes al televisor de cómo viene el asado. Mirá, cámara 1, chinchulines, cámara 2, chorizos, cámara 3, entraña y vacío. Espectacular, ¿eh? ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? ¿O no? En el modo vacaciones, con un mail previo la casa puede hacer algunas cosas sola, en lugar que venga el vecino y nos pise el parquete sin patines. Como darle de comer al perro, pasar la bordeadora y anotar esas llamadas re importantes. Esta es La Casa del Futuro. Una muestra de todo lo que se viene con Arnett Valdancha. Arnett. Internet en todo.